En Centroamérica hay un país especial, el que siempre llevaré. Ay, hombre, tuve que correr porque se vino el agua, pero por aquí me dijeron, por aquí me dijeron que vendían, sí, aquí tiene que ser, ahí se escucha la música, vamos llegando, miren qué bonito es San Juan Talpa, más bonita las calles que soy a pango aquí, aquí tiene que ser.